Cuidar siempre, sí, esto es un recuerdo bonito de tantos años, de tanto tiempo, mire de... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, yo les agradezco el saludo de ustedes. Recuerdo de recuerdos a abuelitos este terreno. Sí, de papá Quito. Él cuenta cómo sabido trabajar desde madrugada en frío, asadón, descalzo. Sí, con asadón, con asadón, por acá con asadón. A esta temporada nosotros sabíamos salir una de la mañana, dos de la mañana para salir para curtir el terreno. ¿Hasta qué hora le daban a ARABA, asadón? Casi todos los días, no había que probar el terreno. Lo que avanza, lo que avanza. Esa temporada, pero acá abajo en la hacienda. Eso le iba a decir, cuando ha habido trabajo con la hacienda, eso ha sido una... Trabajar de domingo a domingo, contaron, contó mi abuelito. Yo, que ese trabajar, ese trabajo demasiado, para ellos era. ¿Para la hacienda? Para la hacienda era papa, agua, cualquier cosa sembrano, para ellos. Para nosotros no. ¿Usted alcanzó a vivir eso? Claro, yo bastante tiempo andaba siguiendo ese trabajo. ¿Y qué comían? ¿Parte cogían? Esta temporada, gracias a Dios, ellos escondiditos. Sabemos ir un poco de cebollita, escondiditos. ¿Para comer? Para comer, para hacer una cebollita. Cuando cabe de papa, así mini poquito papito, escondimos por ahí, pero por ahí antes de ver. ¿Los churchidos? ¿Y ni siquiera dejaban llevar? Sí, iba a llevar. Buscando bolsello sabía mandar. Ahora, ¿dónde está? Sí, bien, encontrando ese papa en bolsello, ese ratito cuiteazo. Dos chuitazos, un chuitazo. Y caoche, nosotros y yo andaba en caoche por ahí, una cota. Ahí yo costalero andaba. Cargando. Cargando, pues, hasta camino. Cuando no avanzaba a cargar, ese ratito, una cuiteazo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Chusta. ¿A qué edad eras tú ahí? ¿A qué edad tenía ahí? 15 años. ¿15 años y andaba cargando? Sí, chusta, más de que todavía. Todavía. Y a la cual era para acá, nada, ese, todo, ayudándonos. No se tan bien, así. Andando con callito, haciéndome para coger con taria. Cuatro quintales, creo que era media, media, sabía de ser media, taria, taria. Taria, taria. Taria. Algunos sabían coger, decía, vueltas gruesas, y era. Este, cuando, 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 cuando llegó, botar de leña, nosotros abuelos, nosotros tíos, fueron, ese, buscar, ese, leña, abajo, más arriba de Pilaró. Por ahí sabemos, ahí, con 14 burros, 15 burros, cargando leña, cargando leña, ese, para ellos, pero. No, para usted, ¿y usted cómo calentaba? Sí, también, nosotros, con la pajita. Amo, ese, ¿qué más? Ahora, tanque, gas, para ver, ese, ¿qué más? No, nosotros, pobre, con la pajita. Nada, ahora, este año, este, nada. Pero, como decía, si atallanta, nosotros, lo hicimos por Rometros, con el ciclo, está allá, avanzando. Yo, vine de pequeño, avancé a ver, que cocinaban con pajita. Por eso, pajita. Pasaban un afierro, y abajo, de la olla, baja, rápido, ponían, se consumía, rápido. Con leñita, con tanto, con tanto, venía. Este, por ahí, acá se había, ese, de huya, también. ¿Qué usaban? Uya, huya, del barro, y era. ¿Tiempo, tiempo? Tiempo, ese, con ese, con ese, con ese pirata. Y separamos el tres piedra. Sí, y ahí la olla. Para separar el ese, y abajo, la, bajo. Sí, claro. Con ese, quemábamos. Y esto también, hace mismo, tiesto también, barro. Más la trillada que me cuentan, que era caballo, que va a haber máquina, como ese tiempo. No, este tiene para ellos, para el marido, este, para el marido, este, para el marido, este, hacienda también, con el caballo, pues. Para el mayordón. Pero, sí, este también teniendo caballo, sino con la pala. Hijo, la mano. Con la mano. Arriba, donde quitan la comida. Ah, ahora estamos. Sí, Chámez, para allá. ¿Qué ha sido la historia? Por eso guardamos este recuerdo y hacemos todo esto. y como no va a motivar cuidar por esta tierra para comer